¿Qué es lo dicho? Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un webinar de SentinelOne de preguntas frecuentes y vamos a ir un poco enlazando desde los primeros pasos de cómo desplegarlo, de las primeras partes de instalación, de cómo hacer una desinstalación si tenemos un problema o algún caso que podamos tener incidencias habituales, un poco revisar al final las últimas novedades que las hicimos por separado de los diferentes webinars, pero bueno, para que lo tengáis un poquito más fresco y las dudas que tengáis, hoy es el día de Travel Shooting, un webinar de Travel Shooting. Lo primero, comentaros, la diferencia, lo que de antes teníamos consolas independientes en clientes un poquito más grandes, acordaos que teníamos la limitación de unos 10-15 equipos por cada consola, hoy por hoy podemos crear tanto site como nos sean necesarios. ¿Cómo vamos a crear estos sites? ¿Cómo vamos a duplicarlos? Pues vamos a ir al que tengamos actualmente, nos posicionamos en Network, nos vamos a Site y desde aquí a la derecha vamos a darle a Duplicate Site. Aquí vamos a poder poner el nombre que queramos siempre, tenemos que mantener la nomenclatura que en este caso nos solicita SentinelOne, que será el WOSA cliente A-MSSP. Una vez ya lo hemos creado, vamos a replicar los usuarios, en este caso tenemos un site para nosotros que tenemos el usuario de Pablo, de Javi, de soporte, de los usuarios que tengamos habitualmente y si queremos clonar las políticas. Los usuarios, evidentemente, es mucho más importante para no tener que editarlos de nuevo. Y luego, la parte de políticas, si tenemos alguna específica en nuestro caso, como es un site básico o de cero, por decirlo de alguna forma, nos va a coger las políticas aplicadas por defecto. En este caso no vais a necesitar poner licencias, porque son ilimitadas, pero bueno, en el caso de esta demo sí. Como os comentaba, la política por defecto es la de Guarantá, en protección de amenazas y de PEC son sospechosos y el resto de políticas, pues todo activado, salvo la parte de divisibilidad en el caso de que la tengáis. Os recuerdo, muy importante, que recomendamos, y muchos habréis visto el correo de cuando habéis dado a SentinelOne por primera vez, os mandamos un correo indicando que este dato debemos configurarlo y cambiarlo a 40. ¿Por qué? ¿Qué era esto? ¿Vale? De comisión. Las máquinas, una vez pasada esta fecha que establezcamos, se van a eliminar de la consola. Entonces, en periodos de, sobre todo de vacaciones y festivos y demás, igual 21 días hemos visto que se queda un poco corto. ¿Vale? Entonces, recomendamos, por lo menos por una 40, para no tener este tipo de casos de, es que me han desaparecido máquinas y no sabemos por qué. Y luego vamos a buscar en el log y vemos que hay máquinas que son auto-decomisionadas por este parámetro. ¿Vale? Entonces, os recuerdo, importante hacer ese cambio. Muy importante, por favor, siempre, el snapshot, para poder hacer el rollback, este checkbox, es importantísimo, ¿vale?, para tenerlo activado, si no va a funcionar, para poder hacer el rollback, ¿vale? Simplemente activar esto y en la parte de política ya estaría, ¿vale? En la parte de la máquina, también os recuerdo, os recuerdo que para poder que funcione correctamente el rollback, tendremos que acceder en los equipos, aparte de configuración avanzada del sistema, protección del sistema y tener activadas las VSS, ¿vale? Le daremos, la dejaremos activada, le daremos un espacio X, el que consideremos, y esto nos va a proporcionar un volumen que van a entrar o va a poder hacer 4, 5, 10, 20, dependiendo del volumen que tengamos y lo que estemos manejando, pues tantas VSS de donde vamos a poder recuperar, ¿vale? Una vez que instalamos el Sentinel, os recuerdo que se instala a nivel de kernel y, por lo tanto, va a hacer falta reiniciar para que proteja esas VSS, ¿vale? Entonces, sí o sí, en la primera instalación va a ser necesario reiniciar. En futuras actualizaciones, podemos actualizar, lanzar el despliegue, como hemos hecho hasta ahora, y nos va a hacer automático, va a ser transparente para el usuario, pero en ocasiones, sobre todo cuando son cambios un poquito más grandes, y venimos de una versión muy antigua y lo actualizamos ahora a una 3.0, 3.1.1, ¿vale? Para la parte de Base Control, Firewall Control, no nos va a funcionar hasta que no reiniciemos la máquina, ¿vale? Porque son esas nuevas funcionalidades que sí que necesita el reinicio de la gente, ¿vale? Ese es un detalle que vamos a necesitar. Un detalle para, una vez que hemos activado esas VSS, le esperamos un tiempo X o le damos a crear manualmente, y si no, para asegurarnos, una aplicación que utilizamos bastante, ¿vale? Es Adobe Explorer, es una aplicación libre y gratuita, que podemos descargar y estará en cualquier sistema operativo, en este caso los de Windows, lo vamos a poder, lo instalamos y nos va a permitir navegar dentro de las VSS que tengamos, ¿vale? En este caso va haciendo y con el tamaño que yo le he dado a esta máquina, pues nos permite para 4, pero bueno, esas están protegidas y en cualquier momento, independientemente de la parte de Sentier One, que haga el rollback automáticamente, vamos a poder explorar y confirmar, sobre todo, que tenemos VSS activadas, ¿vale? Eso ya es una parte de asegurarnos qué es lo que puede estar pasando. Bien. Si hemos activado el factor de doble autenticación, que os recuerdo que en la parte de usuarios lo activabas, te sale un código BIDI para un código QR, ¿no? Foto con el móvil y en este caso yo utilizo el Google Authenticator, ¿vale? Os recomendamos que lo activéis para tener una máxima seguridad en el equipo, ¿vale? En nuestra consola. Entonces, cuando luego nos vayamos al hogar, nos lo va a pedir en este caso, pues ponemos 7, 3, 3, 9, 8, 4, ¿vale? Y ya podremos acceder. Más cositas. Eso es la parte de factores de doble autenticación, que si en este caso nos vamos a nuestro al site de pruebas que tenemos, ¿vale? Nos vamos al usuario, ¿vale? Simplemente sería activarlo aquí, nos genera el código QR, le hacemos la foto con el móvil con la aplicación Google Authenticator, en este caso, y nos va a generar un primer, unas claves, ¿vale? Creo que eran como 10, 20 claves de un único uso, ¿vale? Porque, bueno, si se nos olvida el móvil, no lo tenemos a mano, con esas claves las vamos a poder utilizar una única vez, ¿vale? Lo vamos a poder guardar en equipo y utilizarlas cuando sean necesarios. Os recuerdo también que para la parte de RedModSale es obligatorio, ¿vale? Aunque todavía no está activado en la consola de producción, pero en breve, muy breve, va a estar, ¿vale? Va a ser necesario el factor de doble autenticación, tener este checkbox activado y además en la parte de política, ¿vale? En la parte de política de esa máquina, tenerlo activado, ¿vale? También muy importante. Una vez que vayamos luego a conectarnos a cualquiera de estas máquinas por Remote Cell, ¿vale? Nos va a pedir el factor de la contraseña básica y luego el factor de doble autenticación, ¿vale? Eso que lo sepáis porque va a ser necesario. Sin esto no nos lo va a permitir. Más cosas del día a día. Parte de los paquetes de instalación, ¿vale? Siempre recordaros, debemos instalar la última general, ¿vale? O las SP, ¿vale? Que son, pues como a modo Windows, ¿no? Los Service Pack que acumulan todas las actualizaciones anteriores, ¿vale? En este caso, hoy por hoy, la última GA, si lo organizamos, ¿vale? Para no liarnos y nos vamos, por ejemplo, a las olas de Windows, ¿vale? La última GA sería la 302, ¿vale? Esta es la que hoy por hoy, en esta consola, en la reproducción, creo que ya había lo que había otra diferente o un poquito anterior. Pero bueno, en cualquier caso, sería la última GA disponible. Las early funcionan, por supuesto que sí, pero os recuerdo que son versiones previas, ¿vale? Que sacan nuevas funcionalidades que en caso de ser necesario, corrigen bugs, hace más, siempre podemos acceder a la pestaña de soporte. Y buscar las release notes para ver qué es lo que puede afectar o no, ¿vale? En algún caso, nos puede venir muy bien estas earlys sin necesidad de tener que esperar a una futura general, ¿vale? Esto como cualquier fabricante, cualquier desarrollo de actualizaciones, ¿no? Más cosas. Os recuerdo que por cada site vamos a tener este toque. Evidentemente, de cada site va a ser diferente. Muy parecido, pero en ocasiones solo cambian los datos de por aquí en medio y no lo vemos que cambia al final. Bueno, como veis aquí, es bastante evidente que se cambia, ¿vale? ¿Qué pasa si, por lo que fuere, esto no funciona? Que no lo sincronice, no conecte a la máquina o lo que sea. Podemos generar o lo hemos olvidado, no lo tenemos a mano, bueno, cualquier cosa. Si lo que sea tenemos algún problema con el token, podemos generar uno nuevo. Las máquinas que ya estén en la consola van a actualizarse, no hay ningún problema. Simplemente será para las nuevas copiar el token nuevo, ¿vale? El antiguo no va a dejar de ver funcional, pero el nuevo lo podremos utilizar, ¿vale? Le daremos, se genera y vemos que ha cambiado, ¿vale? Pues ya está. Significa que en la próxima instalación descargaremos el paquete y utilizaremos este nuevo token. Pero como veis, tanto mi máquina como la virtual sigue conectada, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Actualizaciones, ¿vale? Que siempre tenéis mucha duda. ¿Cómo debemos proceder? Siempre se recomienda, aunque veamos que cualquier tipo de despliegue, ¿vale? Utilizar una máquina de prueba. Vamos a lanzar, vamos a darle a Update. Vamos a seleccionar la versión a la que queremos ir. No hay ningún problema. Y vamos a lanzarla. Vamos, la actualizamos, muy bien, lo enviamos. Y veremos cómo, si aquí teníamos la 3.0, la hemos lanzado a la 3.1. En un tiempo X, cuando la máquina se conecte, se descargará el paquete, actualizará, desaparecerá un momento y se volverá a poner. Solo en algunos casos, como os decía antes, va a ser cuando una vez acabe la actualización, nos va a pedir reiniciar. Pero nos mostraría un mensaje en la pantalla. Siempre y cuando esas actualizaciones sean requisito o algún tema de seguridad sea necesario, sí que nos va a pedir reiniciar. Pero por norma, por ejemplo, para estas nuevas funcionalidades de Diabetes Control, Periwork Control, lo actualizamos. No nos funciona hasta que nos reiniciemos. Pero la parte de seguridad vamos a seguir cubiertos por completo. No nos va a afectar en la seguridad, que siempre es lo más importante. La nueva funcionalidad, cuando reiniciemos, en el caso de servidores, que tenemos que esperar, una ventana horaria, lo que sea, lo hemos actualizado, lo dejamos preparado y en el momento que podamos reiniciarlo, podremos trabajar con las nuevas funcionalidades, pero las demás van a funcionar sin ningún tipo de problema. La seguridad va a estar totalmente cubierto. Mientras que llega, seguimos viendo cosas. Desinstalaciones. Preguntáis mucho y es muy simple, ¿vale? Existen dos métodos. Desde la consola, oye, cogemos un install, ¿vale? Lanzaremos la desinstalación. Esto lo que hace es mandar un comando a la máquina para quitar el agente final de la máquina. Lo lanzaríamos y automáticamente, cuando le llegue la notificación, desaparecerá el SentinelOne y por completo el resto de los archivos cuando reiniciemos la máquina. Bien. De todos modos, cuando pasa eso, vamos a ver que la máquina se queda así en gris, como que no está conectada, ¿vale? Porque se ha quitado el agente, pero en la consola seguimos teniendo. Para que desaparezca de aquí, le tendremos que dar al decomiso, ¿vale? Para borrar la máquina de la consola. ¿Vale? Esto también pasa en el caso de, pues, tenemos un problema en una máquina, la estamos reinstalando, o se ha quemado, se ha roto y la quitamos, la virtualizamos, pasamos de una a otra. Ahora, si pasamos con todo igual, lo va a coger, pero si la reinstalamos, aunque tuviéramos el Sentinel en la máquina antigua y montamos una nueva, vamos a tener que reinstalar un Sentinel y se nos va a quedar la máquina antigua como desconectada, ¿vale? Simplemente le daremos a decomision y eliminaremos la máquina para que no nos cuente esa licencia, ¿vale? Si no, esperaremos a la autodecomision de la política para que se elimine por completo. Pero si lo estamos haciendo manualmente, no es algo de tarea programada o a fin de mes, pues, oye, lo podemos hacer manualmente, ¿vale? Otra parte, si desde la máquina le diéramos a un install, ya habéis visto, ya se ha actualizado la máquina, ¿vale? Dio el mensajito como que estaría haciendo algo el firewall de Windows, estaría poniendo uno y quitando otro, pero ya se ha actualizado y es totalmente transparente. ¿Ve? Otra cosa, lo que os decía, la parte para desinstalarlo, hemos visto de lanzarlo desde la consola y luego vamos a verlo desde aquí. Si lanzamos la desinstalación desde la máquina, nos va a pedir dos cosas, o la aprobación desde la nube, ¿vale? El modo online o la parte offline. Modo online le daremos y nos aparecerá una petición, por ejemplo en este caso, oye, quiero desinstalarlo. Lo lanza y dice que no, ¿vale? Y veis aquí, ya aparece, pending un install. Para permitir, si nosotros ahora, para tomar la acción ahora, desde aquí le podremos decir aprobar o rechazar. Nosotros como administradores sabremos, igual el usuario final está tocando algo y no debe, le daremos aprobar o rechazar. Simplemente dándole a rechazar, la máquina se quedará como estaba antes. ¿Vale? No habrá ningún problema. En el caso de que desinstalarlo, lo haremos así. En el caso de necesitar la máquina está offline, no podemos llegar a ella o cualquier cosa, le daremos a desinstalar, ¿vale? Y en el modo offline nos va a pedir un verification key, ¿vale? Lo que es un passphrase. Eso lo vamos a sacar, no podemos sacarlo desde aquí, pero en esta otra ventana, en esta parte de acción, lo vamos a poder sacar. ¿Vale? Buscamos aquí, sopassphrase, y con esta cadena de caracteres lo copiamos, vamos a la máquina, lo pegamos y nos va a permitir hacer la desinstalación sin ningún tipo de problema. ¿Vale? En referencia a eso, cuando ya hemos lanzado esa desinstalación o por lo que sea alguna actualización falla, hoy tenemos que hacer una limpieza de la máquina y cuando digo limpieza me refiero a borrar todos los archivos que ya desinstalen para poder hacer una instalación nueva o si estamos lanzando un instalador que por lo que sea en el pendrive o en descargarlo está corrupto y no instala correctamente y nos dice, por favor, contacte con su administrador, ¿vale? Tenemos una herramienta que muchos ya conoceréis, que es el sweeper, ¿vale? Antes teníamos un pequeño ejecutable. Estos son ejecutables para las versiones 2.6, 2.8, si no recuerdo mal, valían, ¿vale? Esto simplemente lo renovamos con el .exe, ¿vale? Y funcionaría y si no, el último que nos facilitó Sentinel-1 es el sweeper, que lo tenemos publicado en nuestro FTP. Simplemente lo copiamos en C, ejecutamos este comando directamente desde la ventana de comandos y se va a limpiar. Es súper simple, tenemos las instrucciones, perdón, y lo vamos a poder verificar. Una vez hecho esto, reiniciaríamos la máquina. Y por norma, yo mismo utilizo un cleaner, cualquier limpiador de sistema. Una vez que hayamos reiniciado, pasas un cleaner para que borrara los registros, las cadenas, cualquier tipo de archivos para que quede la máquina lo más limpio posible. Y luego probaríamos de nuevo una instalación de cero, ¿vale? Descargaríamos de nuevo el instalador completo o una versión un poquito más reciente. Y muy importante que las máquinas, en este caso de Windows, deben estar actualizadas, ¿vale? Hay ciertos KBs obligatorios para que Sentinel pueda instalarse y funcionar correctamente. Entonces, es un tema que también tenemos que tener atención en él, ¿vale? Más cosas. Los grupos, ¿vale? Una pregunta que hacéis mucho. Desde aquí, ¿vale? Nosotros tenemos diferentes grupos, ¿vale? Cada uno nos coloca por norma. Ya sabéis que cuando estamos en una máquina, se va al default group. Luego lo movemos a donde sea. Pero decís, jolín, es que veo las máquinas, pero no me deja moverlas. Muy simple. Le vamos a dar aquí, vamos a decir, ah, que no podemos, ¿vale? Tenemos que ir a donde está al grupo. En este caso sería por norma el default group, pero si lo queremos mover de uno a otro. Nos tenemos que ubicar en el grupo específico. Seleccionamos la máquina y aquí sí nos habilita el move group, ¿vale? Y ya lo movemos al que queramos, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero si no, sin estar en el grupo, no vamos a ver la máquina y no nos va a habilitar esa pestaña para hacer el movimiento de la máquina. Más cosas. ¿Qué más os iba a contar? Vale. La parte del dashboard, pues si no lo sabéis, ¿vale? Tenemos la pestaña de all sites, ¿vale? Sobre todo a todos aquellos clientes o partners que ya tenéis muchos clientes. Os recuerdo que desde aquí vais a poder ver todas las máquinas a la vez, todos los equipos a la vez, todo a la vez. ¿Vale? Y vais a poder trabajar y navegar entre ellos, no hay ningún problema. ¿Vale? Entrais a una, si queréis hacer el view threads, ¿vale? Vais a poder navegar entre ellas sin problema ninguno. Aunque no estemos en la máquina específica y si queremos ver a alguno de ellos, vamos a poder ir navegando, llegar a análisis forals y demás. No es necesario posicionarnos en uno. Lo digo porque a alguno de vosotros me habéis dicho alguna vez, jolí, es que tengo que ir posicionando, ir uno por uno viendo los clientes. Bueno, desde los sites podéis navegar de forma más centralizada. De ahí la potencia de la consola multitenes, ¿vale? Tema de excepciones, ¿vale? Desde, bueno, desde aquí, desde la parte de análisis forense, os recuerdo igualmente que una vez tomadas las acciones pertinentes, una amenaza, un ataque, lo que sea, vamos a poder añadir como venin, en el caso de que sea un white list, que conocemos más comúnmente, ¿no? Para añadirlo como white list al grupo específico donde esté la máquina. Os recuerdo que para exclusiones, ¿vale? Si podemos generarlo para todos los sites, pero si nos posicionamos en un site específico, vamos a hacer exclusiones solo para todas las máquinas dentro de este site. Y también tenemos, no lo voy a perdonar, vamos a poder añadir blacklist para todo el site. Pero os recuerdo que si necesitamos hacer una exclusión única en un grupo, ¿vale? Tenemos que irnos posicionando en este grupo. Si no, si ponemos un c2 puntos o la carpeta download, que es como nosotros tenemos aquí la prueba, ¿vale? En este caso, nosotros tenemos una exclusión por paz a la carpeta download, que es donde tenemos las descargas de los malware que hacemos siempre las demos, ¿no? Lo aplicamos aquí, ¿vale? Directamente en el grupo. Si lo aplicamos en un all site, aplicaría a todas las máquinas de todo mi site. Con lo cual es un fallo de seguridad bastante grande. ¿Vale? Del mismo modo, os recuerdo lo mismo, para parte de Base Control y Firewall Control, lo mismo, todas las políticas, cuanto las pongamos en el último site, va a aplicar solo a esas máquinas. Y os recuerdo la potencia de grupos dinámicos. Si creamos un grupo dinámico, nos va a aparecer simplemente aquí una pestañita, es decir, todas las máquinas Windows 7. Y a esas nos aplicamos una serie de filtros o de políticas o de Base Control o USB, Control de Aplicaciones, Accesos a Máquinas con el Firewall Control, lo que sea, ¿vale? Vamos a aplicar solo a esas máquinas dentro de ese grupo, ¿vale? Van a aplicar las globales, pero luego van a aplicar también las específicas de los grupos y de ese pequeño grupo que hayamos creado. Tema migración, ¿vale? Todos aquellos que todavía tengáis las consolas antiguas, que sois muchos todavía, la política o los pasos a seguir van a ser los siguientes. Y me voy a posicionar aquí con las versiones. Por un lado, vais a ver en la consola antigua BAMF, ¿vale? Que accedéis a un whatsapp, guión, el nombre del cliente, mssp.sentine1.net, ¿vale? Son las consolas antiguas. ¿Dónde vemos la versión de la consola? Por norma, en el dashboard nos lo aparece aquí abajo, y si no, directamente aquí en el About, nos dice la versión en la que estamos, ¿vale? Entonces, sabiendo que estamos en una BAMF o lo que sea, pasos a seguir para migrar todas las máquinas de las consolas antiguas a la consola nueva, ¿vale? A nuestro clúster. Paso número 1. Bueno, todas las máquinas de la versión BAMF, estamos hablando de la consola antigua, todas las máquinas tienen que estar en versión 2.6 o superior, ¿vale? Si no tenemos en instalador, que os acordáis que en la versión antigua, en las BAMF se veía desde aquí, desde Settings y Updates, ¿vale? Ahí veremos los paquetes de instalación, que por ahí los tenemos aquí, ¿vale? Veremos versión 2.4.2.3, bueno, nos lo solicitáis, o lo podéis solicitar directamente los que tenéis acceso a soporte de Settings y Updates, pedís, oye, por favor, actualizarnos a la versión o subirnos al paquete de instalación 2.6. Bien, nos lo sube. Actualizamos todas las máquinas. Luego me meto con la parte de las Windows Legacy, ¿vale? Que son todas aquellas versiones antiguas, pues los Windows XP, Windows Vista, Server 2003, Server 2008, ¿vale? El 2008 R2 entraría en la paquete normal, pero el 2008 no. Y cuando tenemos el Windows Legacy, hay dos versiones, la 1.8.4 y la 2.0. Pero, para el caso de la migración, ya en la nueva consola, necesitamos la 2.0. Los Windows Legacy se activan por cada site, ¿vale? No tenemos, como es una versión más antigua, no tiene la parte del token y demás, nos lo generan con el token completo, ¿vale? Ya han bebido en el instalador. Entonces, si tenemos, dice que vamos creando diferentes sites y alguno de esos clientes nos lo piden, no lo pedís, o lo pedimos a Sentinel One, y nos suben un paquete de instalación de 32 y 64 bits. ¿Vale? Pero bueno, lo dicho. Actualizamos todas las máquinas en versión 2.6 o superior, o 2.0 para la parte de Windows Legacy. Vale, actualizamos todas las máquinas. Vamos aquí, hacemos un par de pruebas, como siempre, en pequeños grupos, luego lanzamos ya, despliegue para todos, ¿no? Y vemos la versión de la gente, en cuál estamos. ¿Ya estamos en 2.6 o superior? Muy bien. ¿Los Windows Legacy actualizados a 2.0? Hecho. Entonces, siguiente paso, actualizar la consola BAMF, antigua, a una versión Fuji temporal. ¿Vale? Digo temporal, nosotros vamos a hacer una solicitud de, por favor, actualizar una consola WOSA-cliente-mssp.segna.guantar a la versión Fuji. ¿Vale? Son unos días más tarde, o al fin de semana, los domingos, que suelen hacerlo, lo ponen en planificación y nos actualizarán la consola de esa versión BAMF a una Fuji. ¿Vale? Después, una vez que ya tenemos acceso a la consola, veremos todas las máquinas, una consola exactamente igual que esta, pero sin la posibilidad de hacerlos el multitener. ¿Vale? Simplemente la interfaz para, nos actualizan la consola y la parte de interfaz, para poder instalar, en un tercer paso, el instalador 3.0 o superior. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ellos, en este caso, cuando tienen aquí la máquina, desaparece una pestaña que es Advanced. Igual que aquí, hoy por hoy, ya tenemos la opción de mover another site. ¿Vale? Los agentes los vamos a poder mover de un site a otro. Con la versión avanzada, que no tenemos acceso, lo tenemos que solicitarles a ellos. Tienen una opción de mover another server. ¿Vale? Ahí, seleccionarán todas las máquinas y le dirán el server, en este caso, nuestro, el UDC, ta, 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 con el site específico que es vuestro, y moverán todas las máquinas de un server a otro. ¿Vale? Si lo queremos hacer por grupo, si lo queremos hacer por diferentes sites, lo podremos hacer, pero tendremos que indicarle. Bueno, pues el grupo, vale, pues todos los del grupo WOSA, la Pablo, marcamos todas las máquinas, al servidor EUC1100, que es el de producción, site WOSA-Pablo-MSSP, lo dejamos ahí. ¿Vale? Pues ellos moverán tal. Para los grupos, tal, que antes teníamos un cliente y ahora vamos a hacer un otro site, pues sea el de UDC, ta, 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 y WOSA-Cliente-MSSP. ¿Vale? Y lo podemos ir moviendo de una a otra. ¿Vale? Con esto ya estaría. Entonces, recapitulo. Actualizar la versión antigua, las consolas antiguas, 2.6 o superior. Actualizamos la consola al Fuji. Actualizamos los agentes a la 3.0 y solicitamos ya la migración de agente de uno de la consola antigua a la nueva, a los site nuevos que tengamos creados. A la nueva ya podéis acceder, si no tenéis acceso nos lo pedís, que lo hacemos instantáneamente. Os creamos los sites, los accesos, todos los clientes nuevos ya podéis empezar a ponerlos ahí. Y empezamos a hacer la migración. Poco más. Esto lleva su trabajo, su tiempo, pero nos ahorramos. Ah, perdón. Lo que iba a decir era que la parte, la siguiente pregunta sería, ¿y se migran también la parte de política, las excepciones, exclusiones? No, en este caso no se puede migrar esa parte, ¿vale? Eso es un cambio de agente, un cambio de servidor centralizado, que no tenemos que hacer la reinstalación manual, pero nos ahorra esa parte de trabajo. Pero aparte de exclusiones y excepciones y reportes y demás, no se van a poder migrar, ¿vale? O pros y contras, como todo en la vida. Poco más, para no alargarnos en el tiempo, si queréis pasamos a la parte de dudas, preguntas y demás. Vamos a ver, me abro el chat. Preguntéis por aquí... Que no se actualizan solas. Los agentes, ¿vale? Ha habido varias versiones que sí que han actualizado solas, pero por norma son aquellas actualizaciones que están dentro de la misma versión. Es decir, sacan una 2.800 y detectan algún bug, algún problema que han tenido y nos han actualizado la versión 2.8.1.2.8.2 automáticamente, ¿vale? Si nosotros pedirlo. Pero eso lo han ajustado siempre para que no afecte la producción de las máquinas, ¿vale? Si es cualquier actualización por mejora o con tiempo o calma y demás, no lo hacen automáticamente. Tenemos que despegarlo nosotros, que evidentemente que tengamos el control. Pero solo en esos pequeños casos, y ha sido un par de veces a lo largo de tanto tiempo y tantas versiones, que lo han hecho automáticamente. ¿Vale? Pero por norma lo tenemos que hacer nosotros. Más dudas. Vale. Veo por aquí, tengo dudas con los Snapshot. ¿Qué es la duda? ¿Habilitas la...? Bueno, más que Snapshot, ¿vale? Que eso sería la parte de virtualización en un Hyper-V o un VMware. Estos son VSS que son de Windows. Vengo para diferenciarlo. Bueno, la parte de VSS es muy simple, ¿no? Hemos dicho que solo tenemos que tener activado las Snapshot aquí en la política y en la máquina. Tener activado la configuración avanzada del sistema. Protección del sistema. Aquí, si en caso de tenerlo desactivado, le daremos a activar. Configuramos un espacio específico. Aplicamos. Y si queremos crear rápidamente un punto de restauración para poder hacer el rollback instantáneo, le daríamos. Si no, pues hay que esperar hasta que Windows la haga cuando considere. Eso no se puede programar cada cuánto va a hacerlo. ¿Vale? La suele hacer cada poco cuando hay unos cuantos cambios de sistema y demás. Pero no se puede programar cada hora, cada dos horas. ¿Vale? No sé si con esto te respondo. La estoy escribiendo que es larga. Contesta el otro compañero. Para ver que con qué frecuencia se hace es Snapshot. Eso es justo lo que digo. Que no sabemos con qué frecuencia se hacen. ¿Vale? No... Eso es Windows. Ya sabéis que hace muchas cosas, pero no tenemos muy claro qué. ¿Y dónde se ve esa programación? Lo he dicho. Es que lo hacen ellos. Eso se hace cada X. X lo determina Windows. Yo entiendo por la experiencia que tengo es que hay cambios. Cuando hay cambios en sistema, cuando hay muchos cambios en ficheros. ¿Vale? Si veis tanto en esta máquina. En la máquina virtual de pruebas. A ver qué habrá. Y en la... ¿Vale? Aquí las ha hecho... Pues mirad. Cada diez horas. También es verdad que esta máquina está mucho tiempo apagada. Pero en la mía que está mucho tiempo encendida. La misma... Mi propia máquina. ¿Vale? En el escritorio. Y nos vamos al Shadow Explorer. A ver. Pues yo no las tengo activadas. La se arregla, el cuchillo y el palo. Bueno, bueno. La sala cada X. ¿Vale? No hay ningún problema. Preguntabais por aquí. ¿Qué diferencias hay entre el Capture Client, Sony World y Sentinel One? ¿Son lo mismo? A ver. Todo eso es un tema de licenciamiento. ¿Vale? Y de que uno viene de Sony World. Con lo cual te añade unas funcionalidades. Y con Sentinel One tenemos otras. ¿Qué es mejor y peor? ¿Va a ser tu siguiente pregunta? Pues dependiendo del caso. ¿Vale? Tenemos consolas multi-tenant. Tenemos la parte de rollback. Pues aquí nosotros, en nuestro caso, vale. En el caso de WOSA tenemos la consola avanzada. Y tenemos todas las funcionalidades. Todas las funcionalidades. Rollback. Devis control. Firewall control. Todo eso se va a ir habilitando. En cambio, la consola de Capture Client no lo tenemos. Pero tenemos otros beneficios como TPSSL. Programación de recursos. Filtro contenido directamente desde el propio AppLine. A los Firewall. En sus pros y sus contras. ¿Vale? Si para la parte de Sentinel One y Capture Client sería entender todo el paquete de productos. O de lo que tenemos en la parte de Sentinel One. Consola multi-tenant, creación site y demás. Y el costo y facturación. Que evidentemente va a ayudar a la decisión. Y luego lo mismo en la parte de Sony World. O sea, se tendrá que ver qué es lo que más nos interesa. Y que si la versión básica no tiene rollback. Pero la versión avanzada sí. Pero también tenemos el DPI-SSL. Va a depender de esa decisión. ¿Vale? De esos pros y contras que cada uno vamos a determinar. Los motores y demás sí que van siendo. Sí que son. Sí que son los mismos. ¿Vale? Detrás hay un Sentinel One. Con esa potencia de los motores de inteligencia artificial. De FI, de BT y todos los demás. Pero no. El resto de funcionalidades. Pues cada uno se diferencia en esa parte. Entiendo que este producto que hace el DPI-SSL se puede sustituir e implementar los frameworks unigual como appliance. Entiendo que este producto sí que hace el DPI-SSL se puede sustituir e implementar los frameworks unigual como appliance. Ricardo, no entiendo esa pregunta. Perdón. No sé que te refieres a sustituir como appliance. Te refieres al Capture Client. Tú puedes tener un... Tú puedes tener tu Sony Wall. Mientras que escribes voy dando lo que he entendido. Tú puedes tener tu Sony Wall con tu Capture Client. Y lo ves en el Firewall y demás. Pero si tú tienes el Sending One de la versión completa. Por llamarlo de alguna forma. ¿Vale? Pero la versión propia solo del fabricante del Sending One. No se va a hablar en ningún sentido con Sony Wall. ¿Vale? En breve van a sacar. Igual que con Fortinet y otros sistemas de servicios de seguridad. Tienen liberadas las APIs. Y las políticas, por ejemplo, los bloqueos. Los blacklists que vas aplicando en la consola de Sending One. Directamente te lo va a agregar en tu appliance. ¿Vale? Por ejemplo, es una de las funcionalidades que hemos visto. Por ejemplo, con Fortinet hace. ¿Vale? Y con Sony Wall está sacándolo algo parecido. ¿Vale? Y si no, directamente con Capture Client que se habla con el Firewall. En Sony Wall tiene una función de PSL, pero no me refiero a Capture Client, sino al Firewall en sí. Bueno, aparte de Sony Wall es otro tema, Ricardo. Si crees... Hoy centámonos en Sentinel y la comparativa entre Sony Wall y Sentinel lo dejamos para otro momento. Que si no, eso es un debate eterno. ¿Vale? Me preguntáis también diferencias entre Remediate y Rollback. Remediate... ¿Vale? Tenemos en el análisis for S cuando vamos a tomar las acciones. Remediate sería la parte de eliminar el malware de esa cuarentena o eliminarlo de donde estén los procesos y que se esté ejecutando. ¿Vale? Como os recuerdo, en la parte de analíticas... Vamos a buscar cualquiera que esté resuelto. Ver aquí que nos aparezca algo. Los últimos 30 días. Los últimos dos meses. Ah, vale. Ender for Group. No sé. Vale. En cualquiera de ellas que hemos hecho demos de WannaCry. ¿Vale? La acción... Os recuerdo, tenemos la parte de Kill y Kill Quarentain. ¿Vale? Que es la política por defecto que tenemos o que se recomienda tener. ¿Vale? Lo que va a hacer es matar los procesos, meterlos en cuarentena y remediarse a directamente eliminar todo ese malware que tengamos... Que esté atacando nuestra máquina. ¿Vale? Eso es simplemente eliminarlo. Borrar todos los rastros del malware. Otra parte es... Rollback. Es recuperar lo que ese malware ha tocado. ¿Vale? Tú vas a matar el proceso, vas a limitar los procesos de WannaCry, ElUCry y todas esas partes, todos esos procesos. Pero todo lo que ya haya infectado, en el caso de haber hecho algo, no lo vas a poder recuperar si no es con el rollback. ¿Vale? Que eso es una de las diferencias con un antivirus tradicional. Si te lo va a parar o va a tardar más o lo que sea y en el caso de que te lo pare va a eliminarlo y limpiarlo correctamente. No lo dudo. Pero no tienen la opción de recuperar en el caso de que haya encriptado, cifrado o cualquier cosa. O el malware Trojan o X no se esté cambiando registros. Devolverlos a su posición original o configuración original no lo va a hacer ninguna otra solución que no sea Sine1 con su rollback. ¿Vale, Benja? Eso es para... No sé si aclaro con esto. Vale, ¿más dudas? Venga, que yo extrave su team. Problemas que hayáis visto, que os hayáis encontrado o qué. ¿Alguna duda? Bueno, pues lo dejamos aquí hoy. Como siempre, os agradecemos asistir a todos los webinars, a participar y os invitamos a que cualquier duda, problema y demás estemos a vuestra disposición. Tanto Ana, Javi, como los comerciales y yo en la parte de soporte. Como siempre, soporte arroba guasa punto es, pelorenzo arroba guasa punto es. Y nada, desearos un buen fin de semana y esperar veros en los próximos webinars. Muchas gracias y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina